El municipio de Chone presenta su microinformativo al día con las buenas noticias. Un recorrido por lo que se hace y lo que se proyecta en beneficio de todos. Al día con las buenas noticias. La parroquia Ricaurte de Chone celebró 110 años de creación. Como parte de esta celebración se realizó por las principales calles de la parroquia un desfile cívico. El concejal Remigio Ponce fue en representación del alcalde de Itón Alcibar participando de las actividades de parroquialización. Además asistieron el prefecto de Manaví, Mariano Zambrano, varios concejales y jefes departamentales del CAD municipal de Chone. Felicitaciones para todos los habitantes de esta misma parroquia, insisto, una de las parroquias importantes del cantón Chone. Felicitarlos porque están en su fiesta cívica, hoy en su onomástico estamos presentes. Como siempre hemos dicho y como lo hemos demostrado, como día a día estamos pues trabajando, es de que solo juntos seremos esa fuente inagotable de ideas renovadoras y la fuerza inigualable del trabajo. Los habitantes de esta noble parroquia chonense disfrutaron del desfile cívico amenizado por el ritmo de las bandas musicales de las diferentes instituciones educativas, destacando además el progreso de Ricaurte en los últimos años. Mi mensaje para la parroquia es que siga como está, que de verdad está muy bonita. La directiva que se ha presentado en estos últimos años la ha mantenido como está ahora. Me siento contento por este pueblito que está avanzando. Desde tantos años muchas personas no las van a avanzar y ahora ya está avanzando. ¿Qué espera usted Ricaurte? Como todos los demás pueblos queremos adelante, que se hagan muchas horas más. El Consejo Cantonal de Chone en Pleno recibió jóvenes deportistas representantes de la Escuela de Fútbol Municipal que participaron en el Campeonato de Ligas Barriales de Manaví, realizado en la ciudad de Puerto Viejo, coronándose campeones. El Consejo procedió a la entrega de reconocimientos a cada uno de los jóvenes deportistas integrantes del equipo. El alcalde del Cantón Chone, Dayton Alcibar, les felicitó por tan importante logro al cuerpo técnico, padres de familia y jugadores que asistieron a la sesión en la que se rindió un justo acto de premiación. Sabemos que ustedes hoy día han ganado con mucho mérito el derecho a participar a nivel nacional en la provincia y les ocupar, y eso puede tener una alegría saber que los niños, los jóvenes, están cada día estando por esta situación de deporte. No solamente tiene que ver con la preocupación personal, sino la parte de poder tener una actividad física y la parte de la consulta, lo que tiene que ver con la preparación y la alimentación. Yo soy muy feliz, muchísimo saber que sus hijos hoy día nos están haciendo carrera al Cantón Chone porque nos llena de mucha satisfacción. Este jueves se celebrará el Día de la Paz. Por tal motivo, miembros de la Cámara Junior de Chone realizarán una caminata a favor de esta fecha, la misma que iniciará a las 4 de la tarde en la Plaza Helio Santos Macay, recorriendo las calles Alejo Lascano, Bolívar y Washington, culminando en la calle Pichincha, donde se levantará una tarima para que los presentes puedan disfrutar de diferentes números culturales. Estamos invitándoles a la ciudadanía para que se unan a la caminata del jueves 21 de septiembre, que es el Día Mundial de la Paz, por nuestra campaña Peace is Possible, la paz es posible, lo cual lo estamos realizando conjuntamente con la Municipalidad del Cantón Chone. Al día con las buenas noticias. Síguenos en www.chone.god.es En Facebook, GAD Municipal del Cantón Chone. En Twitter, arroba GAD Chone. En YouTube, GAD Municipal Chone. Dayton Alcibar, alcalde.